Citan a Bertín Osborne para la prueba de paternidad y se niega, no se va a presentar. El proceso judicial por la paternidad del hijo de Gabriela Guillén sigue su curso. A pesar del reconocimiento público de Bertín Osborne, el cantante ha recibido la citación por parte del juzgado para someterse a las pruebas de ADN, concretamente en la semana del 15 al 22 de julio. Según Beatriz Cortázar, el magistrado de Sevilla que lleva el caso le ha ofrecido varias fechas a elegir, comprendidas todas en esa semana, para que acuda a un centro oficial a depositar sus muestras. La modelo paraguaya y el niño ya lo hicieron hace unos días en Madrid. Sin embargo, es posible que no veamos al cantante entrando en el Instituto Toxicológico de Sevilla. El motivo, no se va a realizar la prueba, no se va a presentar, ha dicho Pilar Vidal. Así se lo ha aconsejado su abogado tras presentar un escrito en el juzgado reconociendo la paternidad del niño y solicitando la suspensión del procedimiento. La relación entre Bertín y Gabriela y el inesperado embarazo de ella fue una de las noticias más impactantes del 2023. La historia se complicó cuando él se desentendió de la situación, puso en duda la paternidad del niño y rompió toda relación con la empresaria. Yo he decidido que no quiero ser padre, no me toca, dijo en unas polémicas declaraciones el mismo día que nació el bebé. El pasado mes de junio, arrepentido, lanzó un comunicado entonando el mea culpa. Me equivoqué, y no quiero seguir haciéndolo. Gabriela se merece todo mi respeto y desde luego por encima de nosotros está un menor que tiene que crecer en armonía, alejado de cualquier polémica. Es una responsabilidad que asumo, aseguró. Sin embargo, la demanda de paternidad por parte de Gabriela ya había sido admitida en el juzgado y el procedimiento, a pesar del reconocimiento de Bertín, no se ha interrumpido. El cambio de actitud del intérprete de Noches de San Juan ha servido para acercar posturas con su ex y allanar el camino para un futuro encuentro familiar. El turronero, muy amigo de ambos, ha intervenido para conseguir este final feliz. Gracias por ver el video.